Bueno, a un poquito más de 900 metros de profundidad y me gustaría, después estamos abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer que tanto el Almirante Villán como el Capitán Valvis nos hagan las referencias técnicas del caso. Muchas gracias, Ministro. Buenos días. Gracias. Obviamente nosotros no quisimos despertar grandes expectativas porque ya estábamos curados en salud con este tema. Y el barco o la empresa dijo que tenía orden de volver, se volvió 200 millas al lugar donde tenían esta visión. Y bueno, anoche, a medianoche, el Almirante Villán me habló para confirmarme de qué esa imagen era del submarino ARA San Juan. Para complementar la respuesta del señor Ministro. Fíjense que la empresa había iniciado la búsqueda con 3 áreas iniciales que la fue barriendo con los AUV, hasta 5 por vez, en forma rápida inicialmente. Después fue extendiendo el número de áreas hasta llegar a esta que es la 15A, que en realidad es un área más chica, que está incluida en el área 1, que fue el área que siempre tanto la Armada, por toda la sumatoria de evidencias que hubo de la CTBTO, horarios, confirmación también de Estados Unidos, etcétera, la Armada mismo había definido como área de mayor probabilidad de ocurrencia que estuviese el submarino San Juan. Incluso fue compartida esa área con el Estado Mayor combinado que se hizo con otras armadas extranjeras en Puerto Begrano, y que, como dijo también el señor Ministro, el señor Almirante Villán, la empresa tenía total libertad de definir sus propias áreas. Y es así que el área 1 nuestra terminó siendo también el área 1 de ellos. Lo que pasa es que este contacto, que fue el número 24, fue desechando otros 23 contactos. Uno era un pesquero, que sí había sido identificado por el Scandi Patagonia los primeros días en la búsqueda operativa. Si bien no estaban las cartas, sí lo habían detectado. El resto de los contactos fueron todas formaciones geológicas o incluso artes de pesca o redes. Este número 24 se dedicó en la subárea 15A, que fue una zona que barrió los últimos días en forma más lenta, que es donde hay, justamente les mencionaba, presencia de cañones. Entonces se hace más dificultoso la interpretación de la información que los AV en forma acústica van recolectando. Y tal es así que esa información como dato duro no es instantáneo, sino que se dieron cuenta analizando con días anteriores la información dura, esos datos. Como dijo el señor Ministro, hace dos días, por requerimiento de los familiares y de la doctora Yáñez, estaban frente a Península Valdés, en un área 200 millas alejado de esta área, por los posibles golpes de casco. Entonces, haciendo esa búsqueda, la empresa, analizando los datos duros de días anteriores, decidió suspender la ida a Sudáfrica, una vez que había terminado los 60 días que dice el contrato, para ir a verificar este contacto. Que me parece muy importante para destacar. La última conexión del ARA San Juan con el satélite se registró el día 15 a las 8 y 30 de la mañana. Y la implosión que registró, o la explosión, o el ruido acústico que registró la CTBTO fue a las 10 y 51 de ese día. Es decir, dos horas, menos de dos horas, después del último contacto que tuvo el submarino. Esto marca los tiempos en que se produjo el desenlace de esta tragedia. Señor Ministro, y también, yo creo que es válido decir que esa información que brindó la CTBTO, coincidente con tres científicos argentinos, que es personal civil de la Armada Argentina, viajaron a Viena, Austria, y se juntaron con los científicos de la CTBTO. Imagínense usted, para las familias, y si usted escucha los testimonios de familiares, va a ver que en ellos también hay sentimientos que se contraponen, pero producto de que cada uno asume y hace su propio duelo de la manera que se puede. Así somos los seres humanos. Yo no sé cómo hubiera hecho, si fuera un hijo mío quien fuera en ese submarino, cómo hubiera hecho el duelo. Lo admiro al almirante Bergallo de la manera que aceptó la muerte de su hijo. Yo sinceramente no sé si lo podría hacer de esa manera. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hernán Ancelote para Canal 26. Un través con el tema de la autocrítica. ¿Se puede tratar de un caso de mala praxis, en este caso con la búsqueda que se fue realizando en diferentes oportunidades en el mismo sector en el que finalmente estaba el submarino? ¿Y qué consecuencias puede tener después de la búsqueda y luego del hallazgo? Es muy difícil eso porque con las precisiones que le di, pasaron solo dos horas desde la última comunicación hasta que se escuchó la anomalía acústica. Es decir, que ese es un tiempo donde no se pudo haber hecho absolutamente nada. Ningún barco pudo haber llegado a ese lugar, no había manera. Por eso necesitamos saber qué pasó y por qué el submarino se fue a pique, como se dice normalmente, de la manera que lo hizo, sin mediar tiempo y sin que ellos pudieran hacer nada. Porque esa es una de las explicaciones que nadie se puede dar. ¿Cómo es que? ¿Qué pasó que no pudieron liberar ninguna de las alarmas que tenían? Las radiobalizas y los demás elementos como para avisar que estaban en peligro o que tenían un desperfecto. Nada pudieron hacer lo que siempre hizo suponer que esto fue una cosa de imprevisto y que tiene que haber habido una cárcel.